Bueno, hace un rato nos estabas explicando cuál era tu prototipo de hombre guapo. Ah, pero esto te lo dije en secreto. No, pero dímelo. Ahora no, ¿cómo lo voy a decir? Con esta multitud que va hasta el infinito. Esa señora tampana que ves ahí es nada menos que Leonora Carrington, una de las surrealistas más importantes y una mujer con tremenda historia. Expulsiones, fantasmas, guerras mundiales y hasta manicomios. Ella pasó por todo esto. ¿Y tú creyendo que tu vida es una mierda? Esto es Te Explico Un Cuadro y hoy nos estaremos acercando a la interesante vida y obra de Leonora Carrington, la rebelde surrealista. Tiene un pelo. Leonora Carrington nació en 1917 en el condado de Shorcle, Inglaterra, en una mansión. Ya por ahí puedes ver que esta tenía dinero. Su padre era un exitoso empresario textil y esto le permitió tener caballos, muchos caballos, muy buena educación y es que vivía en un castillo como una princesa de Disney. Su madre, al igual que muchos criados de la casa, era irlandesa y gustaba de leerle cuentos celtas a Leonora. Gnomos, duendes, gigantes serían sembrados en la imaginación de la joven pintora, así como también los fantasmas que ella desea ver por la casa. Pues sí, Leonora tenía muchísimo dinero, una perfecta casa embrujada, pero no era nada feliz. Y es que su familia quería que ella se casara, que fuera una mujer trofeo, plenamente decorativa. El machismo de la época. Bueno, de la época y todavía. Sus padres la mandaban a escuelas de educación, de modales, donde terminaba siempre expulsada. Y es que ella no se iba a calar esa vaina. Era demasiado rebelde, no había forma de encajarla en la sociedad inglesa. Coño, de Irlanda, rebelde, vive en un castillo. Esta tiene que ser Mérida. Leonora no se dejaba moldear por nadie y su padre odiaba eso. De hecho, vacila este cuadro quizá muchos años después. Representa a uno de los muchos almuerzos con la realeza en un intento de emparejar a Leonora. Vacila que están comiendo bebés. Una fuerte analogía de cómo sus padres no le dieron a escoger y la condenaron apenas nació. Y esa figura que ves ahí, de hecho, es el padre de Leonora. Ella lo llamaba Candlestick, Candelabro, por lo rígido que era. Más adelante, él se vengaría por eso. De esta época también encontramos Krooky Hall, que representa bastante bien la casa donde ella vivía, llena de los fantasmas que Leonora veía. ¿Te fijaste que esta flota? Súper creepy, ¿verdad? Y este tiene un sombrero de árbol porque, bueno, surrealismo. Todos ellos asustan a esta figura blanca, probablemente la misma pintora, que quiere salir cagando leches de ahí. Pero la más famosa y también la más simbólica es esta de aquí. Un autorretrato de la propia Leonora en una sala vacía, donde encontramos tres elementos muy interesantes. Una ventana con un caballo blanco cabalgando libremente, una hiena con tetitas y un caballo de madera. Estos tres objetos y Leonora se complementan formando un círculo, cada uno llevando al otro. ¿Pero qué significan estas cosas? ¿Y qué coño es una hiena ahí? Esta hiena representa la incursión de los salvajes en el mundo de Leonora. Es como su alter ego. ¿Te fijaste que ambos están en la misma posición, levantando la mano? A Leonora le encantaban los animales, de hecho ella cuenta que era amiga de una hiena del zoológico. El caballo libre en la ventana, tan lejano, representa el anhelo a la libertad. Fíjate que la Leonora está vestida de equitación, con un pantalón blanco. Del mismo color que el caballo de afuera. Pero se tiene que conformar con uno de mentira, uno de juguete. En un interior vacío, una casa aburrida. ¿Cómo se puede hacer feliz ahí, verdad? Pero al final toda esa rebeldía sí que rindió frutos. Después de una nueva expulsión de otro colegio, esta vez en Florencia, sus padres finalmente ceden y la dejan estudiar pintura. ¡Oño, por fin! Así que pasó por varias escuelas europeas hasta llegar a Londres, a la Academia de Amadeus en Fan, un pintor cubista con un método muy tradicional, que consistía en hacer 1500 copias de la misma vaina. ¿Te suena, no? Bueno, al menos se llevaría la técnica. Pero, hey, no todo fue tan malo. Ahí en Londres tuvo lugar un acontecimiento que cambiaría su vida para siempre. En 1936, Leonor asiste a la exposición Surrealista, donde conoce todas esas obras maravillosas que tanto nos gustan. Y por fin se siente incluida, de que pertenece a ese mundo. Y por medio de Osenfan, su maestro, conoce a Max Ernest, un consolidado pintor surrealista que le doblaba la edad y estaba casado y adivina. ¡Se nadoraron! Con Ernest se fuga a París y empieza a convivir con los surrealistas y a pintar como de verdad quería pintar, ya no más dibujos de manzanas. Y aunque era mujer y además bastante joven, los surrealistas tan machistas no la amedrentaban. De hecho, cuentan que cuando conoció a Miró, él le dijo tipo, mira, ve a comprar cigarros y vaina. Y ella como que, ajá, no, jódete. Qué imbécil, ¿verdad? Al final, Max Ernest sí se separó de su esposa y hartos de la ciudad, él y Leonora se mudan a Saint-Martin-de-Arteges, un pueblito al sur de Francia. Ahí comprarían una granja y tendrían su nidito de amor. Andaban desnudos por ahí, pintaron la casa con formas raras, hacían esculturas. ¿Qué más le puedes pedir a la vida, verdad? De aquí data uno de sus retratos más interesantes. Representa a Max Ernest en un ambiente muy gélido, probablemente inspirado por su cabello blanco. Detrás de él vemos los típicos caballos de Leonora y vacila que hay otro dentro de la lámpara que tiene Max. ¿Será esto una expresión de pertenencia? De que Leonora le pertenecía a Max Ernest. ¿Qué crees tú? Y de esta forma vivieron súper felices por un añito nada más, ya que la guerra mundial estaba a la vuelta de la esquina y Max era judío. En el 39, Max es arrestado por la Gestapo y recluido por segunda vez, él ya había estado ahí, en el campo de concentración de Lemigui, que por cierto puedes visitar. Leonora entró en shock, no paraba de llorar, casi no comía, y decidió ceder su granja e irse con unos amigos a España con la esperanza de conseguir un visado para Ernest. Y ahí, todo se descontroló. Por cortesía de su padre, es internada un poquito a la fuerza en el hospital de abajo, un psiquiátrico en Santander. Por cierto, de ahí es mi familia. ¡Hola, Yoli! Y bueno, ahí le hicieron de todo. La sedaban, la dejaban días enteros amarrada a la cama. Vamos, que la pasó bastante mal. Este sería el tema principal de su relato Memorias de abajo, que está brutal, por cierto. Leonora, aparte de pintar, escribía muy, pero que muy bien. Ya sabes, como siempre, si te interesa, házmelo saber y yo te paso el link. Después de un largo tiempo abajo y mostrando cierta mejoría, sus padres la querían trasladar a otro manicomio, esta vez en Sudáfrica, o sea, más botado que nunca. Y en su traslado a Lisboa para agarrar el barco, Leonora dijo como que mira, ya vengo, voy al baño y tal, y se terminó escapando de ahí. Llegó a la Embajada Mexicana, donde se reencontró con Renato Leduc, un escritor mexicano, con el que se casó un poquito por conveniencia para tener la visa e irse a vivir a México. Sí, algo así como lo que quieras hacer tú con tu pan europeo. Bueno, vale la pena intentarlo, ¿no? Este cambio tan importante lo podemos ver en Arte 110, su primer cuadro en territorio mexicano, nombrado igual que la dirección de su casa. Ahí podemos ver como Leonora abandona un mundo destruido para llegar a un nuevo lugar, a otra realidad completamente distinta. Y es que México por fin pudo vivir en paz. Ahí se reunía con otros inmigrantes, como Remedios Varo, que llegaron a ser BFF y todo. Y juntas disfrutaban de leer libros de magia y alquimia, temas que Leonora usaba para representar la realidad en la que siempre vivió. Donde reinan los animales, la fantasía, sus hijos, laberintos y minotauros griegos y hasta gigantes. Con este cuadro que representa un bebé gigante, como protegiendo un huevo en sus manos, un elemento que encontraremos muchísimo en la obra de Leonora. El huevo representa el microcosmos y el macrocosmos, la línea divisoria entre lo grande y lo pequeño. Quizá por eso también el cuadro representa un bebé gigante. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! Pero ella, aunque era muy inglesa, Leonora no pasó desapercibida para la cultura mexicana. De hecho, vacila este cuadro. Lo hizo con motivo de la inauguración del Museo de Antropología de México y pasó seis meses en tribus mayas empapándose de sus costumbres y rituales y así plasmarlos en este enorme mural de más de cuatro metros. ¿Quieres echarle un ojo? El cuadro está dividido horizontalmente en tres grandes franjas. El inframundo, reino de Shivalva, el dios Jaguar, que podemos ver en la esquina de la izquierda. Sí, es el mismo de... ¡A Shivalva! ¡Ah, qué huevo! Este mundo se comunica con el nuestro a través de esta ceiba, un árbol sagrado para los mayas que puedes encontrar en sus plazas más importantes. En el cielo nos encontramos a las deidades mayas y también tres grandes astros que llaman bastante la atención. La luna a la izquierda, símbolo de la feminidad, que alumbra a esta mujer, Ixchel, la señora del arco iris. El sol del atardecer en el centro, que representa lo masculino, el calor. Y a su derecha, este astro que brilla tanto, es Venus, un planeta que se asocia bastante a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que podemos ver un poquito más abajo. A su izquierda, como contraparte de la vida, vemos una máscara funeraria maya, Leonora como siempre, jugando con los opuestos. Bajo estos dioses encontramos los simples mortales, los mayas y sus tradiciones, con otros elementos muy autóctonos, como el Quetzal, chamanes, cultivo de maíz, y otros un poco más europeos, como este caballo blanco, las igresas conolianes y las cruces. Resume bastante bien la cultura maya, ¿verdad? Más adelante, en sus últimos años, haría trabajos todavía más grandes que este mural. Leonora se empezaría a dedicar a la escultura, trayendo a tres dimensiones los protagonistas de sus cuadros. Uno de sus más famosos, que quizás hayas visto, es Cocodrilo, una escultura gigantesca, de más de nueve metros, inspirada en uno de sus cuadros. Y tienes que verlo, Cuchi, que se veía a esta señora montada trabajando en esa vaina. Actualmente, esta obra se expone en el Paseo de la Reforma, y es todo un símbolo de Ciudad de México. Y al igual que esta escultura, la mayoría de sus obras se encuentran en el Museo San Luis Potosí, de México. Así que después de ver esta escultura, te pasas por ahí. ¿Y tú qué? ¿Conocías a Leonora Carrington? ¿Te gustó su obra? Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido algo. Ya sabes, me puedes ayudar compartiendo, comentario y bla, 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 bla. Y suscríbete, coño. Muchas gracias de nuevo, espero verte muy pronto. ¡Chao!